Muy bien, bueno, les quiero presentar a Silvia Malena Corzo y a Natalia. Silvia es licenciada en obstetricia, estudió en la Universidad de Buenos Aires, tiene una hija de 15 años que nació por cesárea, un hijo de 10 años, que nació en casa acompañada por su parte de la colega. Ha trabajado en hospitales públicos, sanatorios privados y como partera independiente acompañado de partos planificados en el hogar. Actualmente Silvia trabaja en salud pública en atención primaria, también es docente desde hace 11 años en la carrera de la licenciatura en obstetricia de la UBA y también forma parte de la Asociación Argentina de Parteras Independientes como presidenta desde el año 2017. Desde la Asociación promueven la capacitación de las licenciadas en el modelo de asistencia centrado en la mujer y su familia y también organizan congreso internacional de partería postmoderna que hasta ahora se han realizado en el 2016 y 2018. Así que bueno, le damos una bienvenida a Silvia y a Natalia para que nos puedan dar su presentación y estamos muy ansiosas y agradecidas que puedan participar en esta conferencia. Silvia. Hola. Muy bien, te vamos a hacer presentadora en este momento. Bien. Bien. Ylana, ¿qué es el Akhro? Bien. 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 Bueno, buen día, feliz día a todas las parteras en este día internacional. Bueno, hoy con Nati les vamos a compartir sobre la realidad, el panorama del parto planificado en el hogar asistido por licenciadas en obstetricia que es nuestro título acá en Argentina y toda nuestra información, lo que van a ver acá en las siguientes slides, se va a basar en la asistencia de parteras independientes que están nucleadas a API o algunas simpatizan con nuestra asociación, aunque no estén asociadas formalmente. Así que bueno, ahora les comparto con Nati que va a continuar con la presentación. Hola. Muy buenos días a todas. Bueno, paso a contarles. La Asociación Argentina de Parteras Independientes basa su modelo asistencial en lo que es la filosofía de la ICM, de la Confederación Internacional de Matrones. ¿En qué creemos nosotras como parteras para trabajar como lo hacemos? Primero que el proceso de parto, embarazo, parto y porperio son procesos fisiológicos, ¿sí? Procesos que implican una transformación profunda y una experiencia profunda para esa mujer y para su familia, ¿sí? Que nuestra manera de ejercerse es una manera holística, ¿sí? Un proceso continuo de asistencia, ¿sí? Obviamente es un cuidado respetuoso, personalizado, no autoritario. Nosotras promovemos, ¿sí? Y defendemos la no intervención del proceso fisiológico del trabajo de parto y parto, ¿sí? Confiamos en las capacidades que tiene esa mujer en su sabiduría íntima, o sea, la que está gestando ella, la que más sabe lo que está pasando es ella porque lo registra en su cuerpo. Y todo tiempo también es volver a la mujer a ese empoderamiento personal y propio de confiar en su instinto, en su fisiología, ¿sí? Y obviamente todo este proceso y todo este modelo asistencial no está alejado de lo que son las tecnologías, ¿no? O sea, usamos las tecnologías de manera apropiadas y en el caso de ser necesaria una derivación, esta ocurre de manera oportuna, ¿sí? Primero, esta es como la en qué creemos, ¿no? La filosofía en la cual nos basamos. Y a su vez esto se acompaña de protocolos internacionales. Nosotras hemos adoptado los protocolos que tiene el Colegio de Parteras de Ontario, Canadá, ¿sí? En cuanto a las pautas del modelo asistencial, que bueno, después Silvio va a puntualizar también mucho más en lo que es la selección de riesgo, ¿no? Pero bueno, yo ahora voy a continuar hablando de lo que es el modelo en sí, los tres pilares fundamentales del modelo. La continuidad de cuidados, ¿sí? O sea, nuestro eje fundamental es la continuidad de cuidados, ¿no? Que abarca el embarazo, el parto y el posparto. El embarazo es el momento en que la mujer se acerca a nosotras, ¿sí? A veces es durante el primer trimestre, a veces es antes del embarazo, ¿sí? Otras veces ocurre en el segundo trimestre, pero a partir de ese momento nosotros estamos con una disponibilidad 24-7, ¿sí? O sea, a veces hablamos de que esto es un sacerdocio y así lo es, ¿sí? Y esta continuidad de cuidados es fundamental que exista un vínculo, ¿sí? Emocional entre el equipo profesional y la familia, la confianza y el respeto. Y profundizando un poquitito más en qué es la continuidad de cuidados, ¿sí? La atención, bueno, obviamente es personalizada, está una partera o un equipo reducido de parteras, no más de cuatro, ¿sí? Que nosotros estamos disponibles para esta familia las 24 horas del día, los siete días de la semana, desde que iniciamos la asistencia, ya sea prenatal o antenatal, a lo largo de todo el embarazo, el trabajo de parto, el parto y las primeras seis semanas postparto, ¿sí? O sea, es bastante lo que abarca. Obviamente que acá en la Argentina este modelo asistencial y esta base en la continuidad de cuidados solamente la podemos aplicar las parteras que trabajamos de manera independiente, ¿no? O sea, no existe en otro ámbito de asistencia este modelo, ¿no? Y con estas bases tan firmes. Bueno, así como uno de los pilares es la continuidad de cuidados, la otra pata fundamental son las decisiones informadas, ¿sí? ¿Qué informamos? Absolutamente todo. Desde nuestras competencias, desde los años hace que ejercemos, qué es lo que sabemos, qué es lo que no sabemos, hasta dónde llegan nuestras incumbencias, hasta dónde no, qué situaciones, nosotros nos encontramos cómodas de asistir, en cuáles decimos, mira acá, no sé si me siento tan segura, por ahí es preferible una derivación oportuna, ¿sí? Recomendar, cada momento de los encuentros prenatales son momentos para hablar, ¿por qué sí, por qué no? Cada laboratorio, cada intervención, cada punto que se va presentando en lo largo del embarazo, del trabajo de parto, son situaciones en las cuales apuntamos a brindar toda la información que nosotras tengamos y también que sea como un momento para que la familia pueda ir, buscar, recopilar información y todos juntos evaluar una situación, ¿no? Lo importante de esto es apuntar al autocuidado, ¿sí? Que esa mujer pueda tomar las riendas de su salud y la salud de su familia también, ¿no? Y de esa manera poder tomar las decisiones. Entonces, a su vez, esto igual sirve y lo va a hablar más adelante, pero hoy en día acá en la Argentina está la Ley de Derechos en el Nacimiento, que es la Ley 25.929, y justamente esta ley habla de lo que son decisiones informadas, ¿no? Las decisiones informadas, esperen que no me pasa el flyer, ahí está. Es un intercambio continuo, ¿sí? O sea, no es lo mismo informar que coercionar, ¿sí? Por eso ponemos esto, o sea, nosotras damos información, ¿sí? Desde, obviamente siempre abordado desde la evidencia científica, desde las recomendaciones internacionales, ¿sí? Que no es lo mismo que sugerir o imponer, ¿sí? O sea, es importante, es una línea muy fina, ¿sí? Que tenemos que atravesar los profesionales de la salud, pero precisamente porque no queremos ejercer desde la autoridad y desde la recomendación, sino desde la información para que las familias puedan tomar sus propias decisiones y ser responsables de su salud, ¿sí? Bueno, en Argentina el parto en casa no está integrado al sistema de salud formal de nuestro país. Por lo tanto, podríamos decir que forma parte como de un servicio privado, el costo se establece con las familias y la forma de pago se acuerda en particular con ellos. Por eso es muy importante establecer, sobre todo en nuestro país, el marco de seguridad del parto en casa, que responde a los canones internacionales, pero sobre todo en nuestro país tenemos en cuenta distintos aspectos, porque al no estar articulado consideramos que en un aspecto hay un poquito de riesgo distinto, ¿no? Estos aspectos serían los que le dan el marco de seguridad a nuestro país, la selección de riesgo, la confianza de la mujer en su capacidad de parir, el apoyo social que tiene en la decisión, familiar sobre todo, la idoneidad de la profesional que la asiste, y establecer un plan B para concurrir a una institución de salud en caso de necesidad. Esos cuatro pilares son los que le dan el marco de seguridad necesario al parto en casa en Argentina. Ampliaremos algunos de estos aspectos. La selección de riesgo, por ejemplo, se establece, como todas sabemos, durante el acompañamiento prenatal. Los embarazos que tienen una evolución saludable, o como llamamos en la jerga obstétrica, de bajo riesgo, son los que se recomiendan para un parto en casa. O sea, son las candidatas ideales para un parto en casa porque se disminuye el riesgo considerablemente. Se puede determinar que el parto en casa es seguro para las mujeres cuando ellas cuentan con estos aspectos, ¿no? Un estado saludable a nivel físico-emocional, tienen una alimentación prenatal equilibrada, con los aportes nutricionales adecuados, y sobre todo esto, que es estar dispuestas a atravesar la experiencia trascendental, que es un parto fisiológico, que implica atravesar dolor, trabajo físico, y un trabajo emocional intenso, ¿sí? La contención familiar y social está dado como una pauta importantísima, que puede inclusive transformar en un riesgo el parto en casa, si realmente es muy desfavorable, y que en la residencia de la mujer cuente con el servicio de parteras profesionales. Y también que tenga un centro de salud de segundo nivel a una distancia que no sea mayor de 30 minutos. Todo eso es lo que implicaría también en la selección de riesgo. En lo que es habilidades que debe tener la partera para un parto en casa, consideramos dos aspectos, ¿no? La partera que asiste al parto en casa debe conocer lo que es la evolución fisiológica de un parto en casa, ineludiblemente. Es imposible acompañar un parto en casa sin ese conocimiento. Por lo tanto, puede también detectar cuando se desvía de lo saludable el proceso y cómo abordarlos. Es muy importante que tenga una formación continua. Es indispensable que tenga habilidades para actuar ante cualquier emergencia obstétrica, como reanimación neonatal, cardiopulmonar de adultos, y cualquier tipo de complicación que pueda surgir en un parto saludable. En nuestro país, al no estar regulado el parto en casa, ni por el Estado, ni por ninguna entidad, esta es responsabilidad personal del profesional de salud. O sea, cada una con responsabilidad se encarga de estar actualizada anualmente en estos dos aspectos, de recepenio natal y de adultos. Cuando la partera conoce la fisiología, justamente eso le da herramientas para reconocer todos los factores que facilitan el proceso y así también los que lo obstaculizan. Y de esta forma logra cuidar integralmente la salud de la mujer. Esto se consideraría como habilidades fundamentales. para atender en un parto en casa. Ahora vamos a hablar de la capacitación. Que también, o sea, cómo una partera se puede capacitar para tener un parto en casa porque quizás no están las herramientas dadas de la formación académica universitaria. Bueno, nosotras con Silvi nos hemos formado hace más de 10, 11 años, pero esto fue una necesidad que fue surgiendo a lo largo de los años de la asociación, ¿no? De poder brindar capacitación a otras colegas que estuviesen interesadas en este modelo asistencial. Así es como desde la asociación empezamos en el año 2014 a brindar este tipo de espacios, ¿no? Para otras colegas y también para médicos generalistas. Más o menos haciendo cálculos llevamos aproximadamente 50 profesionales desde el 2014 hasta la actualidad, ¿sí? Esto, formándolos en lo que es la asistencia del proceso fisiológico del trabajo de parto y del parto en este modelo de continuidad de cuidados y decisiones informadas, pero principalmente en lo importante que es cambiar el paradigma asistencial dominante acá en la Argentina que lamentablemente sigue siendo el médico hegemónico. Esto también va de la mano en que hemos realizado los dos congresos internacionales de partería postmoderna, ¿sí? Bueno, ahí van a encontrar las páginas para que puedan ver de qué se trató y quienes estuvieron presentes, también brindando otra información que acá en Argentina es muy difícil de llegar. Todos hemos tenido la posibilidad de encontrar en el afuera esta información. Ahí sigue Silvi. Y acá vamos con la última pata que forma el marco de seguridad del parto en casa en Argentina y la que consideramos quizás la más floja. Se trata de justamente cuando tratamos de planear lo que es la derivación o el traslado o plan B, como le llamamos usualmente. En nuestro país el sistema de salud está conformado por tres subsectores, público, privado y de obras sociales o servicio social. Por lo tanto, al no haber articulación formal, lo que necesitamos hacer es justamente planear, según el servicio de salud que cuenta la mujer, a qué institución trasladaríamos en caso de que esto sea necesario. La premisa fundamental es que el tiempo mayor no sea mayor a 30 minutos de demora en llegar al hospital y si la persona, por ejemplo, tiene cobertura pública, será un hospital público. Si tiene cobertura privada, puede ser un sanatorio, una clínica. Lo mismo si tiene obra social, normalmente son sanatorios o clínicas. Las mayores dificultades se presentan cuando... No se escucha. ¿Hola? ¿Se escuchó? ¿Hola? ¿Hola? Hola Silvia, te escuchamos muy bien. ¿Se escucha? Ah, bueno. La mayor dificultad, si se presenta justamente al momento de llevar, de tener que trasladar a una mujer por alguna desviación de la normalidad, bueno, por un diagnóstico en el cual se considera que no es seguro continuar en casa, se llega a la institución y el resultado es por dos factores. Uno, por desconocimiento, por el prejuicio que tienen los profesionales sobre el parto en casa, entonces se produce un cambio de paradigma, un choque de paradigmas muy grande y esto se traduce muchas veces en una demora en la atención porque no son tenidas en cuenta, por ejemplo, los diagnósticos por los cuales se traslada la mujer ni son tenidas la historia clínica que se trae previamente desde la casa. Muchas veces no podemos ser escuchadas por los profesionales que asisten y, bueno, y eso justamente, si no se tiene en cuenta el diagnóstico por el cual acudimos a la institución, causa demoras en perjuicio de la mujer. Y por el prejuicio que tienen los profesionales de la salud, muchas veces, tantos profesionales como, en el peor de los casos, las mismas familias y las mujeres, sufren situaciones de, consideramos graves, de violencia obstétrica porque son juzgadas por sus decisiones, porque se considera que el parto en casa no es seguro, es peligroso y, de alguna forma, las hace sentir culpables de sus elecciones porque consideran que ponen en riesgo su vida y la de su bebé. Esa es la realidad que tenemos en nuestro país en este momento y creo que es una de las más complicadas. Queríamos también hacerles como un pantallazo de la legislación en Argentina, con respecto a todo lo que estamos charlando. Las leyes del ejercicio profesional en Argentina, por ejemplo, tenemos 23 provincias y además de la capital federal, pero solo en siete provincias hay una legislación autónoma local específicamente que hable sobre el ejercicio de la partería. Mendoza, por ejemplo, tiene algo parecido que es un decreto reglamentario, no una ley. El mejor ejemplo que tenemos para comentar de ley autónoma es la de la provincia de Buenos Aires, la 14802. Es la más completa en cuanto a la especificación de los ámbitos del ejercicio y aparte está bien allornada con las inconvencias actuales. En lo que es ley nacional, aún rige la 17132, que es una ley muy vieja, data del año 1967, e inclusive en esa ley estamos como colaboradoras del médico. Es la que rige actualmente. En cuanto a leyes de los usuarios, Argentina, por ejemplo, tiene larga data y trayectoria sobre legislación sobre derechos sexuales, reproductivos, de género, de protección integral contra la violencia de la mujer. Tiene bastantes leyes que abogan por los derechos de las personas. A veces, bueno, en la práctica es difícil por ahí acceder. Por ejemplo, la ley de violencia contra la mujer está redactada y descrita la violencia obstétrica, pero no están pautadas todos los mecanismos posteriores, por ejemplo, para qué castigos tendrían que tener o qué forma de, como de, sí, de castigo de las personas que ejercen violencia obstétrica. Por ejemplo, eso no está determinado y no hay antecedentes de algún tipo de fallo actualmente. En cuanto a los instrumentos profesionales, lo último que les puedo comentar es que sí se está trabajando desde hace un par de años en nivelar a todas las currículas universitarias, tanto públicas y privadas a lo largo del país, para que tengan el mismo nivel académico y eso también es un dato muy interesante que tenemos actualmente. En cuanto a las novedades y a las buenas noticias, como les dije antes, rige una ley muy vieja, pero actualmente hay un proyecto de ley nacional muy bueno, bastante completo, similar a la provincia de Buenos Aires. Ya tuvo media sanción en diputados y ahora estamos esperando con muchas ansias y nervios que tenga la media sanción en senadores para que sea promulgada. Esta ley nacional va a ser muy importante que salga porque le otorga autonomía a la profesión y legitima todas las actividades que realizamos actualmente en las parteras, incluyendo el parto en casa. Ya desde el 2011 que hay una lucha constante para que en la ley nacional se incluya el parto en casa, todos los proyectos anteriores finalmente perdieron estado parlamentario, pero bueno, este año sí se logró y esta ley nacional va a otorgar un marco a las leyes provinciales que ya existen, como la de Buenos Aires, y a su vez a las jurisdicciones que no tengan ley autónoma se pueden adherir y ser la ley que rige la actividad de las obstétricas hasta que tengan su propia ley. Por eso es muy, muy importante que salga esta ley. Con respecto a un tema también que yo les quiero traer hoy, perdón, voy a volver atrás, es con respecto a la certificación de nacimientos, que bueno, al no estar articulado el parto en casa al sistema de formular de salud, nos trae cientos inconvenientes. La única situación en la cual fluye todo adecuadamente es en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí el registro civil central entrega los certificados de nacimiento tanto a instituciones como a profesionales autónomos independientes que atienden partos en casa, que asisten partos en casa, tanto a médicos como a parteras. De esa forma, las familias pueden inscribir a sus bebés, obtener su documento nacional de identidad, la partida de nacimiento, sin ningún problema. En cambio, en el resto de las provincias del país no ocurre lo siguiente, no ocurre lo mismo, porque los certificados de nacimiento son entregados directamente a las instituciones de salud donde se producen los nacimientos. Acá, particularmente en la provincia de Buenos Aires, hay una ley específica que data del 2006, a partir de la cual ya las partidas independientes no tuvieron acceso a los certificados de salud, entonces las familias que son asistidas por parteras y tienen sus hijos en sus casas no pueden apelar a que la partera certifique esos nacimientos y tienen que hacer una serie de trámites como ir a un hospital público, que las revisen a ellas, a los bebés, que certifique que son recién paridas, que son recién nacidos, y recién con eso y dos testigos que la vieron embarazada podrían anotar a sus bebés. Por lo tanto, no les sirve tener una partera matriculada que los haya asistido. Las mismas situaciones nos han transmitido colegas de la Patagonia, es la misma situación que en Buenos Aires, no tienen acceso a certificados de nacimiento y, por ejemplo, en Neuquén tienen grandes obstáculos como en Buenos Aires, en Río Negro depende de cada localidad, hay lugares que todavía no se han enterado aparentemente de la vigilación, entonces siguen anotando a los bebés con los certificados de las parteras. En Mendoza, sí es una muy buena novedad y quizás un camino a transitar y a copiar en el resto de las provincias, las parteras han logrado que en los hospitales les entreguen certificados de nacimiento. Según la jurisdicción donde nació el bebé, van al hospital de referencia y el director del hospital les accede a darles certificados de nacimiento, los cuales ellas completan y luego en la familia pueden anotar a sus hijos sin problema. Pero la verdad que es la excepción. La certificación de nacimientos en Argentina, salvo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, continúa siendo un problema también a resolver. Bueno, y siempre tuvimos una necesidad de demostrar los buenos resultados que tienen los partos planificados en domicilio. Esta es la última recopilación que hicimos en agosto del 2015. En este momento se está haciendo una actualización de estos datos. es un estudio descriptivo, retrospectivo, que incluyó 1.127 nacimientos. Y el resultado que tenemos son 85% de partos en casa con un 15% de traslados. Las causas principales del traslado fueron el deseo materno, la sospecha de pérdida de vitalidad fetal, falta de progresión y descenso, el cansancio materno, necesidad de analgesia, o simplemente presión familiar, que es uno de los índices bastante importantes. La vía de finalización de los partos, el 91.8% terminó en un parto normal, solamente un 6.5% terminaron en una cesárea, y los forceps fueron un 0.3%. En lo que se refiere a parto vaginal después de cesárea, estas mujeres lograron un parto el 83.3%, repitieron una cesárea el 15.8% y el 0.9% terminó en un forceps. Y en cuanto a los resultados neonatales, el 96.4% fueron recién nacidos vivos y sanos, solamente un 1.7% necesitó reanimación cardiopulmonar, que fue en el domicilio, el número rojo, el rojito que está ahí, que también es un 1.7, fue en institución, y hay un porcentaje de 0.18% de muerte neonatal en institución. Como vemos, a pesar de que no está articulado con el sistema formal de salud en Argentina, los resultados son excelentes, y en eso nos apoyamos también nosotras. Estos son los desafíos que tenemos como grupo de trabajo que asiste partos en casa. Los grupos de riesgo aumentado, es un grupo conformado por mujeres con cesáreas anteriores, por ejemplo, gemelar, pelviana, son mujeres que acuden al parto en casa porque no pueden ser acompañadas, no encuentran acompañamientos en las instituciones, o sea, ningún profesional quiere acompañarlas en un parto vaginal, y encuentran la salida en un parto en casa como la única posibilidad de poder parir vaginalmente y fisiológicamente a sus hijos. Esto nos coloca a las parteras en una situación bastante delicada en cuanto a lo legal sobre la asistencia de esas mujeres, si quedan desprovistas de atención o no, y es una situación que nos preocupa mucho, y estamos trabajando también para que tengan como su lugar en las instituciones y también puedan ser acompañadas. Porque en Argentina estas tres situaciones, por ejemplo, que les comentaba anteriormente, se consideran que no son ya de bajo riesgo, por lo tanto, no estarían dentro de nuestras incumbencias, y eso es lo que nos coloca en un brete legal también. Otro desafío es lograr la deseada articulación con las instituciones de salud. Los planes de parto que se están instalando de a poquito todavía no están siendo aceptados por las instituciones, puede ser un camino para esa opción. Lograr que el parto en casa sea una opción accesible para las mujeres que lo eligen, esto se daría únicamente si estaría integrado al sistema formal de salud, y tanto el Estado como las obras sociales o los servicios privados de salud lo incorporaran como opciones posibles para las mujeres que así lo deseen. De esta forma, la articulación se daría, lógicamente, por hecho, como en los lugares donde está incorporado el parto en casa al sistema de salud. Bueno, lograr la legitimación es otro desafío muy importante, lo estamos logrando a través de esta ley que les comentaba anteriormente, y bueno, falta que cada provincia también tenga su propia ley, pero falta aún lograr la aceptación social de la opción de parto en casa, ya que culturalmente aún es percibido como una opción insegura y peligrosa para la madre y el bebé. Lo mismo sucede con los profesionales, por lo tanto, también lograr el respeto y la aceptación de los colegas con otras formas de asistir o que asisten en otras modalidades de atención, también es un desafío muy grande. En cierta forma, se ve reflejada esta aceptación porque estamos siendo convocadas cada vez más a mesas científicas de discusión y lograr esta legitimación también sería que las asociaciones que nos nuclean, como el Colegio de Austéticas de la Provincia de Buenos Aires, ADOM, la Federación de Argentina de Parteras también puedan aceptar y apoyar a las parteras independientes en todas las necesidades que tenemos, como por ejemplo los certificados de nacimiento. En todas las tratativas gubernamentales que se hagan falta, aún no hemos conseguido un apoyo serio y formal de parte de estas instituciones. Así que, bueno, ahora damos lugar a las preguntas y les agradecemos enormemente que nos hayan acompañado en esta presentación. y les agradecemos. Muchas, muchas gracias. Así que, ahora seguimos compartiendo. Muy bien, muchísimas gracias Silvia y Nati por esta reveladora presentación mostrando la realidad en Argentina sobre los partos planificados en el hogar. Antes que nada, quiero presentar a Nati porque previamente presenté solo a Silvia, no podía encontrar la biografía que ella nos había compartido, pero bueno, se los voy a leer porque Nati también dio un aporte súper importante. El nombre es Natalia Iviart, tiene 37 años, es licenciada en obstetricia y bueno, asiste partos planificados en domicilio hace más de 10 años. Es mamá de Francisco de 10 años y Uriel de 4 y es miembro fundador de la Asociación de Argentina de Parteras Independientes, también docente de la carrera de obstetricia de la Universidad de la UBA y terapeuta en medicina tradicional. Bueno, tuvimos dos presentadoras de lujo y ahora queremos dar espacio a las preguntas. Si alguna de ustedes quiere hacer un comentario, puede hacerlo por el chat box o puede levantar la mano y puede habilitarle su audio. Gracias. Para la audiencia quiero saber que podemos hacer preguntas a Silvia y Nati. Si les gusta hacer eso, escriba en la chat box o raise su mano y nos daré el micrófono. Bien, tenemos acá una pregunta muy interesante la presentación dice Andrea Cócaro. Bienvenida, Andrea. Ella ha sido una de mis docentes en la facultad. Bien, no se olviden de enviar sus selfies al info arroba vidm.org Muy bien. Sí, Silvia, habíamos quedado en que íbamos a preguntar cómo son los partos en el hogar o cómo están en algunos países con mayor avance en legislación o de todo lo contrario, ¿no? de resistencia. Algunos que quisiera compartir sobre esta realidad desde sus lugares. Por ahí vimos que estaban intercambiándolo en el chat box. Ahí Miriam comentó que en Perú la legislación obliga a cumplir condiciones mínimas dadas por la normatividad para la atención del parto en casa y las condiciones van desde cumplir contener los recursos. Ah, claro. Los, este, las condiciones mínimas sobre infraestructura y equipos de acuerdo a la norma que clasifica los establecimientos de salud. Acá hay una pregunta. tenemos desde Sandra que nos dice ¿cuál consideran el mayor obstáculo para lograr la aceptación entre los, entre colegas y profesionales de la salud? Esa es una muy buena pregunta. Yo particularmente pienso que es desinformación, es como guiarse por, por este, por lo que se escucha, por lo que se dice, porque yo aún me encuentro con colegas que piensan que, que en los países donde el parto en casa está integrado al sistema de salud hay una ambulancia en la puerta, o sea, todo el tiempo escucho eso y es una, es una falacia porque, bueno, en ningún país donde eso sucede hay una ambulancia en cada parto en casa. Creo que el mayor obstáculo es eso, es la desinformación, el prejuicio. Ahora vemos qué opinan a ti. Sí, sí, primero el prejuicio y después también el paradigma asistencial, o sea, el paradigma asistencial en el cual nos forman desde la universidad y después por el paso en las prácticas hospitalarias, está muy alejado de considerar que la persona gestante tiene derechos, tiene autonomía y puede decidir. Entonces, también hay una base, si bien hay mucho de desinformación, también hay una base en lo que es el paradigma en el cual nos forman o nos deforman, sí, creo que ese sería. Después hay otra pregunta. Muy, muy importante. Sí. Muy importante en cuanto a la formación porque estamos muchas parteras, obstetras, matrones, parteros, salen de la institución educativa con solo una mirada, ¿no? Como decía Cacarina Andrade, que el parto seguro solo se da en hospitalario y creo que desde el cambio las bases están de empezar desde ese lugar también. También tenemos acá una pregunta de Susana. Ella quiere saber cuáles son los equipos o qué equipos llevan para asistir a un parto en casa. ¿Qué llevamos para asistir a un parto en casa? Llevamos un banquito de partos, una caja de partos, ¿qué más llevamos? Llevamos todo lo que es lo necesario para colocar una venoclisis de ser necesario, material de sutura, anestesia, jeringas, agujas, ocitocina, sonda vesical, sonda vesical, eso más homeopatía, la que usa homeopatía, falta también detector de latidos, tensiómetro, tensiómetro, el ambú para realizar el RCP y también está optativo pero casi todo lo tenemos incorporado en un tubo de oxígeno. Esteto neonatal, una perita para, si es necesario, aspirar. Clamps o algún material estéril que pueda ser lino también para clampear el cordón. Balanza para empezar al bebé. La que tiene pileta de partos, pileta. Bastantes cosas llevamos. Sí, vemos que están muy equipadas. Sí, básicamente la idea es en la previa realmente con un detector de latidos y ciertas situaciones alcance y sobra, pero sí se lleva material en el caso de que surja una situación no premeditada y entonces bueno, hay que como solucionar o compensar la situación que muchas veces se compensa, se equilibra y no podemos quedar en casa muchas veces hay que ir a la institución. Y después acá Roger también pregunta qué hacen cuando existen complicaciones como placenta e increta. Lo que yo respondo a Roger es que como se supone que nosotros nos basamos en los controles prenatales adecuados para poder clasificar a la mujer como de bajo riesgo, eso tendría se supone que estar diagnosticado en las ecografías. Si una mujer que ya tiene parto en casa ya tiene mínimamente tres ecografías es muy raro que eso no se haya diagnosticado con anterioridad y en el caso en que suceda por un error humano en ese diagnóstico se supone que ante la mínima presentación de síntomas y de signos que nos hacen pensar eso compensaríamos la situación y trasladaríamos inmediatamente al plan B que ya con minuciosidad está armado porque tiene que ser muy minuciosos por lo que yo les contaba que al no estar articulado no podemos dejar ningún detalle al azar ¿no? Exacto bien una pregunta de Andrea Cócaro que creo que Viviana ya pudo responder ¿cuál es el medio de transporte que utilizan para el traslado? A ver espera que bajamos sí en realidad el traslado es algún vehículo el auto ya sea de la partera de la familia de algún familiar que esté cerca y así como preparado en caso de necesitar irnos siempre hay algo planificado que también es como parte de la planificación del traslado es saber en qué auto nos vamos a mover ¿no? pero no esto de la ambulancia ¿vieron que hablaban todo el tiempo de la ambulancia? por eso es que siempre hablamos de que no existe es más acá en la Comunidad en Argentina es más rápido llegar con un auto particular que esperar una ambulancia por ejemplo que se puede utilizar un servicio de ambulancia que no está en la puerta por supuesto sino que se acude no sé puede ser una causa que no es una emergencia ni una urgencia simplemente porque agostamiento materno pero o cansado o dolor pero con el bienestar materno adecuado el fetal el bebé también entonces se puede implementar si ya esa persona tiene un servicio de ambulancia determinado utilizar ese recurso que es lo menos la mayor parte de las veces siempre usamos autos particulares pero he tenido casos en que he llamado servicio de ambulancia en los casos que se podía esperar en esa demora Muy bien tenemos dos minutitos más para cerrar una de las últimas preguntas que nos hace es Karen de Chile cuánto tiempo esperan para derivar a la paciente que refiere mucho dolor y pide una anestesia peridural y depende depende en qué momento del trabajo de parto estemos depende de a ver todas las mujeres en algún momento sienten dolor y va a depender del estado de esa mujer para saber si en qué momento nos vamos si nos vamos si nos quedamos que eso también es muchas veces no hablamos o sea va a haber un momento de transición un momento en el cual nos vas a pedir esto anestesia una cesárea sáquenmelo abdúzcanme como siempre hay un momento de crisis en el proceso fisiológico del parto y es también es algo que hablamos en los encuentros prenatales que cada encuentro prenatal dura aproximadamente dos horas eso también nos olvidamos de decirlo pero son cada encuentro dos horas que estamos con las familias y hablamos también cuando llega ese momento qué querés que hagamos hacemos todo lo posible para quedarnos o realmente querés que nos traslademos en la primera que vos nos digas y es algo que se va hablando con la familia o sea no es algo que casi siempre está planteado desde antes llega ese momento y qué hacemos está hablado la realidad es que pocas veces nos ha pasado muy pocas veces y a lo mejor termina siendo una sugerencia nuestra ante el cansancio materno y por ahí es un proceso que todavía falta y a lo mejor preferimos o sea tenemos en cuenta la vitalidad fetal y el bienestar materno porque todavía donde más fuerza necesita todavía falta entonces ahí nos ponemos en la balanza pros y contras pero es algo que siempre está hablado en la previa bien bueno muchísimas gracias a todas las que pudieron participar en esta audiencia en este momento voy a dejar de grabar y